Titi, cerrarlo. ¿Qué es Titi, por favor? ¡Titi! Déjela. ¡Titi! Te tengo cerca también. ¡Araceli! ¡Araceli, déjalo! ¡Titi! ¡Ya, hombre! ¡Titi! ¡Ya está ahí! ¡Solo por otro chulida! ¡Ya pasa mierda ahí! ¡Araceli! ¡Ya me caí está en malas, Titi! 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 ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡No te dije! ¡Titi! ¡Titi! ¡Vaya, sube! ¡Titi! ¡Titi! ¡Tanta chingadera! ¡Mierda que tenés! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Así no! ¡Araceli, llame ya! ¡Así no! ¡Ya, hombre! ¡Ya no quiere estar conmigo! ¡Qué puchicazo! ¿Qué pasa? ¿Ya vieron? ¡Así quiere que yo pueda igual que usted! ¡No, no, no! ¡Piénsalo por el niño mucho! ¡Nene está chiquita! ¡Sí! ¡Porque ya no se quedan conmigo! ¡Es el pánico ahí! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Oíme! ¡No me vas a estar llamando ahorita! ¡No voy a venir aquí! ¡Mierda! ¡No voy a venir aquí! ¡Araceli! ¡Araceli! ¡Ya estuvo! ¡Contróle hacia Araceli! ¡No le voy a pegar! ¡Ya estuve! ¡No le vayas! ¡Araceli hambre! ¡Araceli la va a golpear! ¡No me está chiquiendo más de ti! ¡No me está chiquiendo más de ti! ¡Araceli! ¡Araceli hambre ya! ¡Estuvo ya! ¡Estuvo! ¡Dale siempre! ¡No! ¡No la suelte! ¡Araceli! ¡Vamos! ¡Bárrela! ¡Bárrela! ¡Araceli! ¡No! ¡Titi! ¡Vas a quebrar el carro! ¡Vas a quebrar el vidrio! ¡No vas a cobrar! ¡A esperar a la verga! ¡Titi! ¡Que vas a cobrar esa mierda ahí! ¡Quebrá el carro vos! ¡No espera a la verga! ¡Titi! ¡Como anda bien a verga! ¡Puedes ir haciendo esa huequera! ¡Titi! ¡Que puta vos! ¡Titi! ¡Mira! 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 ¡Mira la verga! ¡Para pagar un... ¡Mesa ahí! ¡Araceli hambre ya! ¡Venga ahí! ¡Titi por favor! ¡No! ¡Titi por favor! ¡No! ¡Titi por favor! ¡Yo sé que usted anda... como digo... ¡tupido de la mente! ¡Pero déjela! ¡Titi ya hambre! ¡Ya mucho se ha aguantado! ¡Titi ya hambre! ¡Decíle a Araceli! ¡No me espere aquí! ¡No me espere! ¡Vaya! ¡Mira! ¡No me dejo aquí! ¡Porque te lo gustaste! ¡A mí espera a la verga que suba! ¡Mira por vos Araceli! ¡Mira para mí! ¡Así es escuchado! ¡Vaya! ¡Está bueno! ¡Ya! ¡No sale ya no! ¡Dícese! ¡Está pero los brazos escuchando! ¡Espera a la verga! ¡Para darle a Roma de un beso ahí desmarcado! ¡Pero yo no quiero vivir con vos ya! ¿Oíste? ¡Vaya no me está chingado el tito! ¡Ya te dije! ¡Ya que ya! ¡Mira que ya! ¿No pudiste a Araceli? ¡Vaya! ¡Mira o tú lo controles también con ustedes! ¡Usted espera a la verga, doña vieja! ¡De verdad! ¡Esta no me gusta hacer como Jeremia está ahí que se va a dejar! ¡Tío, mi madre la vas a contestar! ¡Usted se va a contestar a mi mierda porque la vas a golpear, hombre! ¡No, la vas a contestar a mi mierda porque ella se me va a golpear, hombre! ¡No, porque ya se va a golpear, hombre! ¡La va a golpear a un mierda! ¡¿No me espera a la verga que lo hable, doña esperanza? ¡Yo no me gusta hacer jeremia que me voy a dejar! Pégaselo. Púzcalo, borracho. Te la pasas ahí. Dejáme esto mi pisto, hijo la bola. No, 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 no. Sócala, pérdida. Sócala, pérdida. Sócala, pérdida. Sócala. Sócala, pérdida. Sócala, pérdida. Míralo, pérdida. ¡Mamá! ¡Délele! No, hombre, no le pégame. No le va a pegar. No le va a pegar. No, no le tocas como a la boca. No, no le tocas como a la boca. ¡Ves, ya! ¡Ves, ya! ¡Déjala que la soque! ¡No le tocas como a la boca! ¡Déjame esto! ¡A ver, no! ¡Cosieguese! ¡Mierda, pérdida! ¡Mierda, pérdida! ¡Ya, pérdida! ¡No, pérdida! ¡Pérdida, pérdida! ¿Qué hiciste? ¡No me va a parar esta mierda, hombre! Ya, hombre, Titi. ¡Ya, hombre! ¡Qué locura! ¡Qué p***! ¡Venías así a aquí, Titi! ¡Para ver, no, hombre! Ya viste. ¡Vaya! ¡Vaya! Váyanme, váyanme, váyanme Dale pues Quebralo 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 Pena la verga, comprado tu teléfono Quebralo, yo con pena Quebralo Quebralo Quebralo, tu madre Quebralo Quebralo Quebró el teléfono Quebralo fue Lléveselo por favor Quebró el teléfono 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 Mira como le dejaron la cara a vos Si, si hombre, si no yo grabé todo eso No me vas a ver aquí ¿Oíste? Vaya, me caíste mal Mucho tiempo te he aguantado Ya hombre, Titi Ya ¿Aquí se vinieron a agarrar? ¿Aquí se vinieron a agarrar? Mira Ya Me voy a dejar Me espera la verga para darle a Roma A ella todo el daño que le he hecho Ya fue Brian El video también le pongo ahí a veces ¿Aquí se vinieron a agarrar? ¿Aquí se vinieron a agarrar? Ya te dije ya Titi Ya pensá lo que se hacía el nombre Si Ay Cuidame la vena se lo está Espera que yo me voy a dejar todo lo que me has hecho Tú me has humillado Me has pegado Yo me he dejado de vos Ay me me espera la vena vieja se lo está Niña Niña ¿Qué tú quieras decir? A mi no me da pena Usted piensa que voy a hacer que me voy a dejar de todo lo que le ha hecho a usted Diga todo lo que usted quiera, dígalo todo, dígalo, desate el nudo, que usted no tenga pena de mí, dígame, matriátenme lo que usted quiera. Por andar bien a ver cómo decís vos, Titi. Estoy llevando hoy, quiero que venga y venga aquí. ¿Estás esperando la serie? No estoy esperando. Deja que suba la serie. Deja que suba, si no la pierdas. Voy a quedar porque ya no vengo, cerota. ¿Está bueno? El sistema no es por seguro, cerota. ¿Cuánto estás? ¿Estás tirada para esto? Sí, ya tengo que ir a terminar ahorita. Vamos a ir. Voy a ir a la vela, espera a la vela, ¿dónde viene a matar esa mierda? Y no quiero que le ande llamado a mi papá. ¿Va a traerle? No quiero que le ande llamado a mi papá. ¿Dónde p***a por la montaña? ¿Cuánto estás mierda? ¿Cuánto estás mierda esa taula? ¿Oíste? ¿Oíste? Andá, gato. ¿Cuánto estás mierda? ¿Cuánto estás mierda? ¿Cuánto estás mierda? ¿Cuánto estás mierda? No quiero que le ande la visión de mi papá. ¡No, hombre, dale, hombre! Aquí, de ver, nos van a hablar. Vaya. ¡Este mierda, de ter mierda! Vaya, pues. ¡Fuera, después, vamos! ¡Date, mué, date! ¡Date! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Un, pues, otro! Y así agarró el carro allá y vos me dijiste, ¿por qué no dejas que le pegue al carro? ¿Viste cómo lo agarró ahí? ¿Sí? ¿Y lo agarré? ¿No puedes estar perdiendo la cara, güey? ¡Ay, por eso yo también lo agarré allá! Y yo también le dije que no le pegara, porque yo le estaba pegando y yo le dije que le iba a quebrar. ¿Y qué dijo él? ¿Qué le pelea, dijo? No, a mí me pelea, yo le pago agua, ¿no? ¡Vaya, le dirá a tu lado, güey, hombre! ¿Y no le agarré a tu lado, hombre? ¿Y no le agarré a tu lado, güey? ¿Y no le agarré a tu lado, güey? Sí, sí, si alguien así no se detiene a pura verlo, porque todo el mundo, que adiós. Yo estaba doña Esperanza, le quería pegar las dos piedras a la ropa. Yo esperaba hasta el portón de él, uno de los árboles. Y fueron todas las reuniones de Araceli. ¿Se metió el muchacho que está ahí? Y ahorita seguro para allá, doña Esperanza, güey. Aquí lo pachó también a este lado. ¡Vaya, roma! ¡Predo, pardón! Aquí está la patada, mira. ¡Nos hitos, patadas, ya vemos! ¡Y mira, qué rayo, mira! Y mira, ahí el carro tiene las marcas, donde le dio puñazos, aquí mira. Aquí, mira. Y ahí están las manos y todo, mira. Aquí no quedó la manada, mira. Aquí. Porque como hay una banqueta, se debe llevar alto, aquí. Y aquí el otro, y ahorita con vos aquí, ve. Y que vos viste. Y por lo menos se queda el pelgado en la cara. Vaya, y aquí tiene el otro rayo, ve. ¿Y él con el carro quería rematar? ¡Ay, güey! Sabía que remate, pero no con el carro. Pues sí, con el carro nada, güey. Están las máquinas que uno anda buscando para el trabajo. ¿Pero es que con la garacera empezó la broca acá? Pues sí. ¿Y doña Esperanza? Supuestamente estaban grabando. ¡Pues sí! Si todo está grabado. Si todo está grabado. Hasta con Jerez se agarró. Yo por eso le llamé al Roma. Todo está grabado. ¿Por qué? Es que se agarró. No se agarró. No se agarró. Ya se agarró. ¡Pues sí! No le había dado la moto a ese lado. ¿Y quién le sacó la moto? Un muchacho. ¿Y qué monos? Mono. Yo pensé que ahorita que salió yo a ir a estrellarse con la muchacha que venía ahí. No se agarró. No se agarró. Y ahorita que seguro que para allá se fue. Esto se fue para allá con doña Esperanza. No se agarró. No se agarró. No se agarró. Así patada le daba. Y puñazos en el vidrio de atrás. Y caballo cuando vi que partió allá y partió así. Le llamé al Roma. Vaya y lo hubiera detenido. Pero como si no lo detuvo el otro señor. Si te di cuenta ahorita cómo hizo. Yo el aire lo hubiera sacado. Y allá es que mira pues. Que allá se fue corriendo así para allá. Mira. El aire se le paga para que no se agarró. Vaya. Si yo y Jerez. Ajá. Y se agarró con Jerez. Y a doña Esperanza también le quería pegar. Acá. Y doña Esperanza dos piedras se agarró. Yo creo que mejor ya me agarró. Porque esté el enterado de. De las cosas. O allá lo hubiera dejado tiras venido. No porque tenía que traerlo para acá. Pues si. Pues si para que. Que subiste y le dije yo. Bájame y se subió. Pero lo traje para acá. Pero y aquí le viene al otro. Yo sé yo pensé que bromeándolo iba a hacerlo. Por eso que solo le pegó. Le toqué el vergazo en la cara. Por eso. Y el que. Y mira. Y a mí lo que sí. Me sacó de onda. Que rayó allá. Y yo vi que apachó aquí. Y yo le llamé a Roma. Es que sí está apachado. Y ahí está hundido mira. Está hundido. Pues si. Yo por eso le llamé a Roma. Y Roma me dijo. Tu puta como dejas que pegue el carro. Me dijo. Y él mismo se dio cuenta ahorita. Es que a ti nadie lo detiene. No porque nadie se le ha parado con huevos. Que el aire le da la cama. Y si. Y si. Y si. Si. Y 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 si. Se puso bolo. El mismo Roma se dio cuenta la otra vez. Sabe que es lo que pasa tío. Que la Araceli lo sacó de onda. Lo empezó a aruñar. Mire. Pero no tenía que rematar con el carro. Lo que pasa es que la Araceli. Mire como anda de la cara. Ahí está. Todo. Todo. Todo está grabado tío. Todo está grabado ahí. Lo que pasa es que la Araceli lo aruñó. O sea primero le pegó así. Después lo aruñó. Como no le bastó eso. Porque él la empujó. Y le dijo. Entonces vino él. Vino ella y lo aruñó así. Y a él no le gustó eso. Y se fueron para la esquina donde estaba el carro. Porque ves que el carro ni enfrente que estaba. El carro retirado. Lo había dicho. Y ya estaba buscando el carro. Se fueron. Como si hayas fumado alguna droga. Es que no podía. No había fumado. Tal vez hay la razón para que se haya pasado una buena lata. No. Pero está bien. Que se le quiere quitar de la gana. Que no es por él. Él sabe caro. Y que le digo. Que te digo a vos. Que te dijo. A mí me paga la verdad. Yo te pago esa mierda. Ajá. Así dije. Mira. Que te digo. Que te pago. Si o no. Te lo dijo. Vaya. Y que decía allá. Pero él le dijo. Lo subiste. Le dije yo. Y allá lo mismo decía también. Lo fui a rayar. Por él le dijo. Subiste. Le dije yo. Y allá igual lo mismo decía. Que también iba a pagar. Por eso como te digo. Todo está grabado. Todo está grabado. Todo está grabado. Y si hubo un percazo. Se metió ahí. Mira. Peleando con Roma. Bueno. Por que no le pegaste. Ah. Y se lo metió. Y eso. Puyendo. Pero. Por que ahorita vos me llamaste. Señor. Me viene lo más rápido. A ver. Como andaba. A ver. Yo sé que Roma. Lo que pasa es que mira. Fue el aracer y lo abuñó. Todo. Todo lo abuñó. Pero no tenía que rematar con el carro. Problemas de ellos. Un problema. Pero mira. Tal vez. Tal vez. No se lo hubiera sacado. O sea. Que el vino. Que paso. El problema. Que el. Le pegó frente a mi. Ahí yo le solté el vergazo. Si pues. Como quien decir. Que bueno. A ver. Que le dijo a Roma. Mira todo modo. Que te pago esa nieta. Y la agarró. Y donde le pegó así. Roma lo sacó. Y que fue así para el. No. No voy a aguantar. Y es que estuvo bueno. Porque el final. Mucha. Sea como sea. Mucha. Como así le dije. Que yo pago esa. Inclusive. Yo te puedo decir. Yo no le voy a levantar la mano a Roma. Qué puto. Yo no le voy a levantar la mano a Roma. Sea como sea. En mi trabajo. Roma. Es el que a mí me paga. Mira pues. Yo por eso le llamé a Roma. Es que él desde allá. Donde. Donde. Empezó. Allá está la gran patada. Metió dos patadas. Y la otra patada. Y el rayón. Y aquí el vergazo. Y libre de ese vergazo. Tenía uno aquí. Ve. Cuando. Cuando vino aquí con Roma. O sea que cuando vino con Roma. No Roma. Pero mira. Pues vos. Cualquier cosa Roma. Vos estás en derecho. Ahí es decisión de Roma. Mira. Si él te tiene que pagar. Que te pague. Yo te voy a hacer una cosa vos. Yo puedo ser tu amigo. Lo que vos quieras. Pero seguís siendo mi jefe. Y yo no voy a estar en contra de algo. Si Titi estaba en contra. ¿Por qué no vino y te lo dijo a vos? Porque se va a desquitar en lo material. Mucha. Lo material al final. Tiene que pagar. Tiene un precio. Tiene un precio. Lo otro es que es nuestro machete pues. Pues si. Por eso nos ganamos la vida. ¿Cómo estás destruyendo eso? Hombre. Que. Que no. Del punto de vista que vos lo mires. No está bien.